qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien y pues tenía gratos y subir vídeos he tenido algo de trabajo gracias a dios pero aquí continuamos vamos a hacer lo más posible subir todos los días con las cosas nuevas que vamos usando y aprendiendo estamos algo atrasados con el php el punto de venta en php 7 vamos a subir algunos cambios próximamente y ahorita vamos a subir algo con lo que estuvimos trabajando he estado reparando en mi página de wordpress ya que se me ha estado cayendo cambie de servidor y vamos a ver algo sobre el spam y hay unos que te controlan el spam pero algunos son de paga y como yo soy en codos no pienso pagar entonces a veces se acumula se acumula y la bandeja de comentarios que tienes que aprobar y para ir borrando de 20 en 20 30 30 no me acuerdo que son es mucho trabajo son como ahorita llegué he tenido que ha llegado a tener como 10 mil comentarios de puro spam como 30 diarios y se me acumula y no los puedo borrar entonces vamos a ver aquí cómo hacerle para borrarlos todo con un query directamente desde la base de datos por ejemplo les voy a compartir yo lo que viene siendo la pantalla abrimos aquí los comentarios ahorita pues tengo 2700 nomás ayer eran menos eran como 2500 no tengo tanto porque lo que se me cayó la página no tuvieron la oportunidad de comentar como se dan cuenta son pura gente la mayor mayormente son gente de de rusia como de alguna farmacéutica si nos vamos a ver cuáles estadísticas aquí nos viene de dónde son por ejemplo todos estos días estuvo tumbado mi página hasta que me dijo un suscriptor que estaba caída y eso ahorita pues ya se está recuperando normalmente son de la federación rusa de donde creo yo porque son más visitantes a veces rusos y bien pues vamos a borrar directamente estos comentarios desde desde la base bien pues para quitar estos todo esto spam sin ninguna aplicación para no tener que pagar no vamos a conectar vía csh o como quiera conectarse ustedes al a la base de datos que es la base de datos que en mi caso es maría debe vamos a ver las tablas las como se llaman vamos a conectarnos a la base de datos en mi caso es wordpress ahí está y vamos a buscar vamos a ver las tablas aquí show tables aquí vienen todas las tablas hay una tabla en especial que nos interesa es esta w wp comment igual voy a cambiar el prefijo después después de todo esto y la ip del servidor por si intentan hacerle algo ustedes no digo que sean malos ustedes uno que otro desbalagado por ahí bien pues hacemos el selec from w p y un bajo aquí no tiene autocompletar no no que hice a la regga punto y coma estados select from w p autocompletamos con el tabulador comment se llama comment pero es comment Ah, faltó Faltó ponerle el asterisco El arco de principiante Bien, ahí están toda la información que nos trae Si se dan cuenta, trae un cochinero Para ello vamos a Hacer esta onda Vamos a correr aquí un querying Es este Payerless-s Y ya, pues ahí no va a traer bien la información El ID de comentario En qué post lo comentó El autor El correo Y pues hasta ahí No nos sale Por ejemplo Por ejemplo, ese es un comentario normal Que sí debería estar saliendo bien Pero no nos sale Porque no alcanza a salir Pero si lo copiamos aquí a una Al edit Ah, caray No sale Bueno, no sale completo Bien Entonces como no sale Vamos a basarnos en En el contenido que trae aquí En el comentario Entonces Vamos a traer Todo lo que tenga Aquí Qué raro Yo que yo recuerdo Así me traía todo A ver otra vez Show tables Comentarios 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 WP y un bajo Comment Hay un campo que se llama Autor Content Este es el que vamos a ocupar Nos vamos a traer Todo lo que diga Donde Comment y un bajo Content Like Que contenga Y pues que sea Url Así vamos a saber que es esa spam Porque todo lo que es esa spam Trae eso de url Es igual Aquí nos faltó ponerle Que empiece y que termine así Url es igual HTTPS Entonces ahí nos va a traer Todo lo que tenga ese contenido En el comentario Que es todo eso Todo eso es puro spam Que trae que viagra Que sabe que Vido sabe que Todo esto es puro spam Amigos Así que vamos a quitarlo Para ello Simplemente Nos vamos aquí a Delete Y ya Ya no hay spam En lugar de andarlo quitando De 30 en 30 O de cuantos son Cuantos No se cuantos traiga por página Imagínense De 1 hasta la 137 Ahí nos vamos a tomar Todo el día Pero ahorita pues ya Los borré Ahora quedan Ah caray todavía quedan Quedan 2168 Quedan menos Lo que pasa es que no todos Tienen url HTTPS Ahora Vamos a quitarle Este Ahora borró 278 registros Allí está Ahora pueden ver Que la mayoría Pues son Son pues Como se dice Pues comentarios reales Menos Este no sé si sea real Tengo que validarlo Este pues ya Ya se ve que no es real Vamos a quitar ahora Todo lo que empiece Con HTTP Si un usuario comentó Su página En el comentario En el En donde debe Debe poner comentario Pues se va a borrar Pero ahí no va la página La página debe de ir En otro apartado Ahí está Se va a borrar 1862 Casi todos Ahí está Entonces ya quedaron Lo que viene siendo Comentarios Eh Reales Que nos spam Como ese No se encuentra Activa la descarga Este pues parece que Vendría siendo real Pienso yo Aunque viene algo De China Roger Ochoa Viene con el código Fuente Y ya le contesté Hace rato Creo Y bien amigos Pues sería todo Espero que Les sirva Y nos vemos En el próximo video No olviden comentar Y suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Y gracias por quedarse Hasta aquí Fierro pariente ¡Gracias!